Empresarios panameños se preparan para afrontar los desafíos y oportunidades generados por el mercado chino, ya que el incremento de las relaciones comerciales entre ambos países es una realidad que merece alto entendimiento de negociación para el desarrollo de proyectos de inversión china en el país canalero. Nuestro corresponsal Ricardo Santana nos amplía esta información desde Ciudad de Panamá. Miembros del sector privado, empresarios y funcionarios públicos adoptan recomendaciones de la comunidad china que reside en Panamá para adaptarse a nuevos mercados y aprovechar las oportunidades que se abren con la inversión de empresas chinas en el país. Ambas partes tienen el desafío de saltar las barreras del idioma, culturales y coincidir en la forma de hacer negocios, con una visión a mediano y largo plazo. La educación y la formación del recurso humano panameño para lograr la competitividad será la clave para aprovechar las oportunidades que generan miles de plazas de empleo. La importancia para poder aprovechar todas estas oportunidades es la capacitación, la capacitación, lo primordial, la educación, porque teniendo el conocimiento uno así puede atender a estas oportunidades. Es más que solamente conocimientos técnicos, es conocimiento acerca de la cultura, conocimiento acerca de cómo trabaja el empresario chino, que no necesariamente es igual a cómo trabaja el empresario panameño. Entonces hay que preparar a todos estos jóvenes para que sepan exactamente cómo enganchar cuando se den estas oportunidades. Existen en Panamá más de 60 agrupaciones culturales, comerciales, sociales, que juegan un papel importante de enlace entre las empresas panameñas y chinas. Nosotros tenemos una comunidad china suma de robusta, existen diferentes agrupaciones chinos-panameñas, entonces esto de alguna manera ayuda a los panameños, a los empresarios panameños a entender mejor con los chinos, comenzando por interactuar con esa comunidad china de Panamá. Eso ayudaría a ellos a entender y poder negociar y dialogar mejor con las empresas chinas. La integración generada por un grupo de empresas chinas para la construcción de un puerto de contenedores con capacidad de recibir la carga y buques neopanamax, el parque logístico, que es la consolidación de la carga, y luego la zona franca, que va a darle un valor agregado para luego ser redistribuido a todos los países del continente americano, son algunos de los planes desarrollados por las empresas chinas en las áreas logística, marítima y portuaria con una alta inversión. Tenemos el proyecto de inversión que la construcción de Panamá-Colón contiene en Colón, que es una inversión de aproximadamente mil millones de dólares, y va a generar 800 plazas de empleo para panameños durante toda su construcción, que tiene un estimado tiempo de construcción de tres años. Para los empresarios, el grupo de empresas chinas establecidas en el país son una oportunidad para posicionar a Panamá como centro logístico de carácter mundial. Ricardo Santana, CGTN en español, Ciudad de Panamá.